A Témpora se enmarca dentro de las actividades diseñadas para la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Unas citas culturales que han tenido un gran impacto económico, consolidando a la región como el segundo destino turístico de interior de nuestro país. Solamente en lo que llevamos de año, estamos a punto de acabar, en un par de meses, ya se ha generado un impacto económico de 110 millones de euros con los actos organizados en conmemoración de Cervantes. Y estamos seguros de que cuando acabe este año, uno de los sencillos, sinceros y al mismo tiempo optimistas mensajes que dejaremos será el de que por este movimiento, por esta actividad, a la región le habrán llegado 140 millones de euros de ingresos. A Témpora nos traslada al siglo XVI y realiza un paralelismo entre la vida y la obra literaria de Cervantes y Shakespeare. La muestra ha estado abierta al público cinco meses con gran éxito de visitas, que ha obligado a la organización a posponer varias semanas la fecha de su clausura. Más de 66.000 visitantes, a razón de una media de 500 diarios, y se han contabilizado visitantes de 21 nacionalidades. Otra cosa importante es que el 50% de estos visitantes son castellano-manchegos. En estos meses, la provincia de Guadalajara ha aumentado un 20% el número de visitantes y casi un 23% el número de preguntaciones. Respecto del año pasado, ¿qué ha pasado? Entre otras cosas, no tenga ninguna duda, a Témpora. El Gobierno regional, a través de la Fundación Impulsa, está diseñando las grandes citas culturales para el año próximo. Una de ellas está previsto se realice también en la localidad guadalajareña de Sigüenza.